La siguiente historia circula por las redes sociales. Algunos dicen que es mentira, pero otros aseguran que es verdad. Simone era un gran artista, tan famoso por su asombrosa presentación con May, un títere viejo. Lo más sorprendente era que este títere era demasiado parecido a un niño de verdad, por lo cual llamaba demasiado la atención de los espectadores, además de su increíble sincronización con su voz, por lo cual algunos decían que parecía que el títere hablaba por sí solo. Esto ocasionaba que siempre sus presentaciones fueran totalmente un éxito. Lo extraño era que después de cada presentación, Simone siempre se encargaba personalmente de guardar a May. No dejaba que ninguna persona que no fuera él, pasara lo que pasara, lo tocara. Nadie sabía el motivo por lo cual él hacía esto, pero ninguno osaba en preguntar el motivo. Se decía que en ciertas ocasiones se le veía susurrar, o a veces platicar con el títere como si se dirigiera a platicar con su hijo. Pero al igual, nadie se atrevía a comentarle nada. En cierta ocasión se encontraba Simone dando su espectáculo como normalmente lo hacía. Solo que en esta ocasión algo cambió repentinamente, pues alguien del público lo interrumpió, lo cual causó inmediatamente todas las miradas en él. Se trataba de un pequeño niño quien aseguró que era mentira su espectáculo, pues era un simple muñeco, que no hablaba por él mismo, sino que el hombre hablaba por él. Al escuchar esto, el público se reía por la pequeña voz en desacuerdo. Pero Simone era astuto y quiso salvar su espectáculo diciendo por medio de May que eso no era cierto, pues él sí era un niño que tenía vida. Y por un rato esto causó risas del público por semejante espectáculo. Pero extrañamente en Simone no todo era un espectáculo. Tiempo más tarde de esto se informaba la desaparición de aquel niño, y como primer sospechoso fue acusado Simone. Esto debido a su anterior espectáculo en el que el niño lo había enfrentado. Todos creían que él era el culpable de su desaparición, pero debido a las faltas de pruebas y sin encontrar aún al niño, no procedió nada en contra de él. Fue así que Simone continuó dando sus espectáculos normalmente. Pero de nuevo volvió a ocurrir que una pequeña niña se burló de May, diciendo que él no estaba vivo y que Simone era un mentiroso. Nuevamente, el público solo se limitó a reírse porque una vez más Simone había quedado en ridículo enfrente de la niña. Aunque en esta ocasión, además de las risas, provocó cierto miedo, ya que el anterior niño que se había burlado de May se encontraba desaparecido. Y Simone esta vez no siguió con el juego de la pequeña, sino que solo se limitó a voltear y a sonreírle. Y continuó con su show. Después de esto, tomó a May y se encerró en su cuarto, en donde varias personas aseguraron que se escuchaba una voz de un niño conversando con él. Pero esta voz era rara, parecía la de un niño enojado, y solo uno de ellos logró escuchar. Ya sabes qué tienes que hacer. A lo que al escuchar esto, la persona decidió no involucrarse más, pues no se encontraba seguro que se había escuchado bien. Al día siguiente, las noticias perturbaban a las personas con la terrible noticia de la desaparición de la niña, a lo que los policías inmediatamente se dirigieron a la ubicación de Simone. Pero era demasiado tarde. Él ya no se encontraba ahí, y por más que lo buscaban, no podía andar con su paradero, ni de él ni el de la niña. Lo misterioso era que todas sus cosas se encontraban intactas en su casa, a excepción de su adorado muñeco que no se encontraba. Fue así que con el tiempo nadie supo más de Simone, hasta que cierto día una vez más las noticias perturbaban a todos, pues relataban que en una casa abandonada se encontraba un hombre con la descripción de Simone. Este se encontraba tendido en el piso muerto y con el cuello destrozado, a su alrededor un charco de sangre. Al reconocerle que se trataba de Simone, empezaron a buscar al muñeco, y lo buscaron por todo el lugar, en el punto más obvio, el baúl. Al no encontrar nada decidieron abrirlo. Y fue ahí que todos quedaron aterrados, ya que cuando abrieron el baúl, lo que encontraron fue bastante perturbador. El muñeco seguía allí. Estaba guardado boca arriba, con una mirada escalofriante, y con sus manitas llenas de sangre. Los policías no quisieron tocarlo. Es entonces que llamaron a los investigadores. Al llegar, ellos lo sacaron de su caja. Lo examinaron, y al observar los detalles se dieron cuenta de la terrible verdad. Se trataba del cadáver de un niño que llevaba ya varios años muerto. Nunca se supo la identidad del niño, pero se especulaba que era su propio hijo, y frente al dolor que sintió por su pérdida, no fue capaz de enterrarlo. Y por esta razón decidió conservarlo. Lo que más impactó a los policías fue que en otras dos cajas que se encontraban junto a él, había dos cadáveres de niños hechos muñecos. Y junto a ellos, una carta que decía, May está vivo, ya no quiero obedecerlo, y esta noche me voy a deshacer de él. Y si algo pasa, por favor, aleje al muñeco de ahí. Al leer esto, los policías miraron la caja donde se encontraba el muñeco, pero en esta ocasión, él ya no estaba ahí. Desde ese día, nadie conoce la ubicación de May, ni se sabe quién realmente era.